Jesús Ángel Rodríguez y Lourdes González vencieron en la sexta carrera popular de Bien Servida. Sin lugar a dudas, la prueba más divertida de los últimos años en la provincia de Albacete por las escenas que se fueron viviendo a lo largo de la carrera. Como reconocimientos personales, un nuevo récord en categoría femenina y un desbocado rebaño de ovejas que participó en la prueba durante varios kilómetros acompañando en el trote a los deportistas, emulando así los encierros de San Fermín junto al río Turrunchel. Jesús Ángel Rodríguez coronó el puerto del Bellotar en la primera posición por delante del jienense Eduardo Muñoz y de José Luis Sánchez Cózar, tres atletas de la sierra acostumbrados a las fuertes pendientes. En el descenso Rodríguez mantuvo el tipo y llegó a meta con una diferencia de 1'21 sobre Muñoz que vencían en un apretado sprint al bombeo de Molinicos. En categoría femenina, espectacular actuación de Lourdes Martínez. Mientras que la carrera de hombres fue realmente lenta, González sorprendió a todos con un impresionante registro de 52 minutos 23 segundos, batiendo por 26 segundos la mejor marca de la prueba en posesión de la marroquí Guasilla Benalli. La atleta de Jaén fue capaz de mantener el ritmo de 3'56 minutos el kilómetro a pesar de los exigentes de niveles que propone Bien Servida. La próxima cita será el sábado por la tarde a partir de las 16.30 horas en Molinicos, con un recorrido de más de 13 kilómetros sobre un trazado de montaña que ofrece importantes de niveles. La próxima cita será el sábado por la tarde a partir de las 16.30 horas en Molinicos,